Al iniciar este nuevo mes, nace la campaña Sembrando Vida, con el apoyo de diferentes miembros como el Cabildo Verde, funcionarios de Ecopetrol, líderes comunitarios, colegio agropecuario, entre otros que buscan el bienestar y el cuidado ambiental que requiere el cuidado necesario en la sostenibilidad del Magdalena Medio. La actividad que se inicia hoy con el primer día de la sostenibilidad es una actividad, tal vez la actividad más interesante que hay dentro de todo este proceso que Ecopetrol ha venido haciendo. Aquí no importan las construcciones de cemento ni las obras de infraestructura porque aquí se está sembrando, como lo dice el elogán, Sembrando Vida. Uno de los propietarios de las zonas donde se cumplió esta siembra dejó dicho la importancia de estas iniciativas ambientales que generan ayudas y recuperación en el medio ambiente. Es un proyecto que nos estamos beneficiando no solamente los propietarios sino todo el sector, todo el mundo porque estamos sembrando para más oxígeno que cada día nos está perdiendo más por la contaminación, por los distintos casos que se están pasando cada día. Entonces, no, muy contento que aquí todas las grandes empresas como Ecopetrol que se unen a todas estas causas de progresar. Funcionarios de Ecopetrol dejaron claro que esta es una semana de suma importancia para la empresa, donde se les permite a ellos como miembros mostrar la responsabilidad y el compromiso que se tiene con las comunidades y el medio ambiente. Esta es una semana muy importante para Ecopetrol, aquí vamos a demostrar nuestro compromiso con el medio ambiente, es una oportunidad para que comunidad, Ecopetrol e instituciones demostremos este compromiso y trabajemos para un mejor entorno, para nosotros y para las futuras generaciones. Esta semana de la sostenibilidad se mantiene viva con muestras de especies representativas de flora en el corregimiento de la meseta de San Rafael. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!